Soy Javier Gutiérrez, estáis en Peco Hijos, en Arganda del Rey. La borada es un mortero especial para juntas, es un producto de garantía para el profesional. Hola, soy Paco, de Construcciones Sol Marchera, y estamos en Arganda del Rey. Pues la borada para mí es un producto excelente, que te da un acabado buenísimo, un acabado perfecto, entre las llagas bien finas, bien gordas, te da un acabado que no queda ningún poro, fácil de limpiar, fácil de aplicar, y tanto en la gama de colores como de formatos de gran tamaño, de mediano tamaño, de cualquier formato, pues te da una facilidad que nos da a la hora de trabajar. Ahora hay todo tipo de colores, todo tipo de llagas, tanto gordas como finas, y que venimos trabajando desde hace muchos años. Hola, yo soy Juan Aparicio, fundador de la empresa Construcciones y Sistemas Marés. Llevamos en este oficio más de 40 años. Trabajamos tanto en Castellón, Valencia, y toda la comunidad valenciana. La borada es el toque final de una buena y perfecta colocación cerámica, ya que sin una buena borada, por muy bien que dejes el material, siempre encontrarás fallos. Soy Pedro Sánchez, me dedico a la construcción, al tema de alicatados y isolados, en la provincia de Castellón. La borada es un producto que a mí me garantiza no tener riesgos a la hora de rejuntar y acabados finales. Hola, me llamo José Barroso Izquierdo, soy albañil, tengo más de 20 años ya en el oficio, con gran devoción por el revestimiento cerámico. Trabajo en una empresa situada aquí en Tenerife. Pues borada es garantía absoluta, sabes que no te va a fallar, se trabaja de maravilla, todo esto lógicamente lo que lleva los años que llevan en el sector.